El cierre del túnel de Forgoso en la autovía 52 en sentido Vigo Urense ha transformado a la Nacional 120 en una carretera con fuerte tráfico, firme, irregular y conducción peligrosa al cruzar zonas donde hay animales sueltos y atravesar el centro de la villa de Acañiza. Esta semana finalmente pasó lo que ya se había advertido, un vehículo chocó contra una vaca que quedó muerta tras sufrir un brutal impacto contra un furgón que hacía el recorrido de Vigo hacia Urense en las proximidades de Fontefría. El animal pasaba por la Nacional 120 de noche con fuerte niebla y acabó colisionando contra el coche que quedó con daños de consideración. Intervinieron la Guardia Civil de Tráfico y las emergencias pero no hubo heridos pese a la virulencia del impacto. Resulta bastante probable que si en lugar de un furgón hubiera sido un turismo se hubiesen producido víctimas. Además desde tráfico se ha constatado que no es el primer accidente de esta naturaleza, aunque si el más importante, otros vehículos han resultado dañados tras atropellos a otras vacas. El incendio de un transporte provocó hace mes y medio la clausura del túnel y la perspectiva es que pase otro tanto antes de que se pueda restablecer la circulación. Según el Ministerio de Transportes, los daños por el fuego fueron muy importantes y han obligado a traer piezas desde fuera de España. Mientras todos los días miles de conductores tienen que añadir entre 20 y 25 minutos de viaje pasando por las carreteras nacionales que suben hacia el alto de Fontefría. Un desvío de 26 kilómetros en total, 11 más que el tramo que se realiza por la autovía.